Los jóvenes consumen cada vez más pornografía a edades más tempranas y con contenidos cada vez más violentos. Este es el resumen del estudio sobre pornografía en Baleares que ha realizado la Consellería de Presidencia, Función Pública e Igualdad junto a la Universitat de los Dilles Baleares. Un estudio que demuestra la falta de conciencia que tienen las familias del tipo de contenido que están consumiendo los adolescentes y de las consecuencias que pueden tener en su desarrollo psicosexual y afectivo. La pornografía acaba con una normalización de la violencia contra las dones, con una normalización de la violencia y de las relaciones sexuales extremas que también han de combatre las consecuencias que puede tener este consumo de pornografía por las relaciones de nuestros hijos, las relaciones afectivas o sexuales, pero no únicamente las relaciones afectivas o sexuales, sino las diarias, las implicaciones que puede tener para su día a día ordinario, son y pueden ser importantísimas. Produce sexismo, produce normalización de la cosificación de la mujer, produce violencia sexual y no son pocos los expertos que relacionan la consumición de este tipo de pornografía con fenómenos como las violaciones grupales que se han acentuado, han aumentado de forma exponencial en los últimos años. ¿Por qué está pasando? Porque hay un cierto proceso de habituación, de visualización de actos sexuales estándar, también un cierto reto de mirar y de encontrar pornografía una mica más fuerte, y finalmente un porcentaje muy elevado acaba frecuentando, a edades relativamente bajas, acaba frecuentando pornografía hardcore. Según este estudio, en el que han participado 3.629 adolescentes y 2.592 familias, el 90% de los jóvenes entre 12 y 18 años consumen pornografía, de los que el 20% lo hace de forma problemática. El motivo que alegan en las encuestas realizadas es por una parte encontrar un estímulo para la masturbación, pero también la curiosidad por saber cómo se lleva a cabo el acto sexual, cuando se encuentran en edades tempranas, por no disponer de referencias. Esta distorsión en la percepción de la sexualidad, junto con el aumento de material creado por los propios adolescentes, es lo que preocupa realmente a los expertos y a las administraciones. Nos combina actuar, primer com a societat, y aquí creo que es importantísimo, actuar de manera global com a societat, pero también nos combina, de una manera muy particular, actuar con administración pública. Adoptar mesures para eliminar y sancionar su publicación de material pornográfico que comprengui o que tengui violencia extrema o violencia contra sus dones y contra sus niños. Cuando también se podrán funcionar en el funcionamiento del Consejo Audiovisual de Serillas Baleas o que sus administraciones y los centros educativos desarrollen y garantean una educación efectiva o sexual de calidad y de carácter obligatorio e integral para nuestros jóvenes y sus nuestros jóvenes. Aunque hay muchos aspectos en este extenso estudio que se deben poner sobre la mesa y analizar en profundidad, de momento los expertos aconsejan a padres y a tutores a hacer uso del control parental, ya que hasta que el control del contenido pornográfico en Internet sea una realidad, este tipo de herramientas son las que protegerán a nuestros jóvenes y su salud socio-afectiva y sexual.